Que bonito baila esa muchacha, mira cuando se le alegra el corazón Que bonito baila esa muchacha, mira cuando se le alegra el corazón Me gusta cuando mueve las caderas para un lado, me gusta cuando mueve las caderas para danza Bailando esa muchacha me tienen entusiasmado, con su movimiento loco nos va a dejar Que bonito baila esa muchacha, mira cuando se le alegra el corazón Que bonito baila esa muchacha, mira cuando se le alegra el corazón Me gusta cuando mueve las caderas para un lado, me gusta cuando mueve las caderas para atrás Bailando esa muchacha me tienen entusiasmado, con su movimiento loco nos va a dejar Un sol besito, un sol besito mamá No me siento porque, no me quiere raro Mira como baila esa muchacha, como mueve las caderas para delante y para atrás Mira como baila esa muchacha, como mueve las caderas y no venga de bailar Y ahora la guitarra, ¿quién es? ¿Quién es? El guitarrista ¿Quién es? El guitarrista consentido ¡Bien, bien, bien! ¿Quién es? El guitarrista consentido ¡Ya me voy!